Yo voy a ponerle en valor una cosa y es que a diferencia de lo que me suele ocurrir cuando respondo a preguntas o comparezco y respondo a las intervenciones de las señorías de Vox, usted ha dicho la verdad y es que ustedes piensan que el Ministerio de Derechos Sociales no debería existir. Entonces, es que tenemos una diferencia radical de modelo en el sentido de que nosotros pensamos que los derechos sociales es la base fundamental de una sociedad, es nuestro principal patrimonio democrático. Proteger los servicios públicos que hacen posibles los derechos sociales es lo que nos hace verdaderamente iguales y, por tanto, señoría, verdaderamente libres. Y, por tanto, el hecho de que hubiera un Ministerio de Derechos Sociales fue una de las reivindicaciones principales de Unidas Podemos al conformar el Gobierno de coalición porque pensamos que son la base democrática fundamental de nuestro país. Pero, por lo menos, usted hoy ha dicho la verdad. Lo han confirmado, además, con sus hechos, votando en contra de todos los avances sociales que ha planteado este Gobierno, en contra de los ERTE, de la actualización de las pensiones. Si fuera por ustedes, no tendríamos ingreso mínimo vital, que con todas sus limitaciones, evidentemente es uno de los principales avances que se ha producido a nivel social en estos años porque constituye un nuevo derecho social. Ustedes votaron en contra de la limitación de las subidas de los alquileres. Si fuera por ustedes, los alquileres se estarían actualizando al 8 al 9% en nuestro país, cuando es uno de los principales gastos que tienen las familias más precarias. Por tanto, su defensa permanente de las élites económicas, de las patronales inmobiliarias, de las empresas energéticas se constata en cada una de las votaciones que ustedes ejecutan en el Congreso de los Diputados. Son ustedes el partido de los apellidos compuestos y realmente lo llevan a cabo en las votaciones. Solo le quería hacer dos consideraciones. La primera es que dejen de utilizar los derechos de las mujeres como una excusa para extender su racismo. Es lo que ha hecho usted hoy aquí en esta comisión. Y yo le pido que deje de hacerlo. Si quiere usted apoyar el avance de los derechos de las mujeres, vote a favor de la ley solo si es sí. Es una ley que nos convierte en vanguardia internacional, que hace que España, por primera vez, pueda sacar pecho a nivel internacional de que no se somete a justificaciones inasumibles a las mujeres en un juzgado explicando cómo de larga era nuestra falda, cómo íbamos vestidas, qué hora de la noche o si habíamos bebido para justificar una agresión sexual. Por tanto, yo creo que si ustedes quieren defender a las mujeres, pónganse del lado del Ministerio de Igualdad, pónganse del lado del Gobierno y voten a favor de la ley solo si es sí para avanzar realmente como país y como sociedad. Y sí que le quería hacer yo también una pregunta, aprovechando que le tengo delante, y es que nosotros vamos a sacar adelante una ley de familias. Yo he planteado que esa ley de familias tiene que tener una renta garantizada de 100 euros al mes, que tenemos que ampliar los permisos de paternidad y maternidad a seis meses. Quiero saber si ustedes están a favor o en contra de esto, tanto que defienden la natalidad. Quiero saber si ustedes están de acuerdo con estas medidas y si usted está de acuerdo con las declaraciones vertidas en sus actos de partido, en los que muchísimos militantes de Vox aplauden a una líder de un partido neofascista italiano que habla de familia natural, que habla de lobby LGTBI. Y yo quiero saber si ustedes comparten estas palabras y si aplauden esas declaraciones, porque nosotras pensamos que hay que proteger a todas las familias, señoría. Todas las familias merecen respeto y todas las familias merecen tener todos sus derechos garantizados. Es por lo que trabaja este Gobierno y, desde luego, no vamos a dejar ni medio espacio, mientras estemos en el Gobierno, a ningún tipo de declaración que hable de familia natural, como si hubiera de unas familias que valen y otras que no. Todas las familias tienen todos los derechos, señoría.